Antes que nada, quería daros las gracias a todos vosotros por todo el apoyo, y gracias sobre todo a los 10 concursantes que han pasado por aquí y confiaron en mí desde el minuto 1, entregándose al 100% en esta aventura. Ya sabéis que, durante los vídeos de presentación, abajo, veréis sus redes sociales por si queréis seguirles siempre y cuando sea para mandarles vuestro cariño y mensajes positivos. Aquí no hay cabida para haters. Antes de empezar, quería agradecer también a mi amiga Violeta por su maravillosa labor como directora de casting, a Fran y a Sara por poner voz a nuestros concursantes, a Bryce por su paciencia conmigo y su gran ayuda en la edición de las conversaciones, a Camilo y a Fizpireta por supuesto por ser las estrellas de cada programa. Pero este año, sobre todo, gracias a MarioMG por su dedicación a este proyecto, sin él no hubiese podido llevar a cabo esta edición. También sería divertido que os grabaseis vuestras reacciones cuando se vaya a presentar cada concursante, ya que hay más de uno que os sorprenderá, y luego que subáis el vídeo etiquetando a la cuenta de muy conectados para que podamos compartirlo. Ahora sí, poneos cómodos, preparad las palomitas y disfrutad de la gala como es debido. Por favor, ¿música épica? Un mes de convivencia online. Diez concursantes escondidos tras un perfil de Instagram. Reales o no, vivieron momentos inolvidables. Risas, algún que otro enfrentamiento, incluso abandonos voluntarios. Adrián, David, Vítor, Mónica fueron expulsados y todos ellos reales. Lu abandonó por decisión propia, siendo así la única faques. Lucía cedió su sitio en la final y hoy descubriremos su verdadera identidad. Ha llegado el día de la final. Una final donde han llegado muchos faques. Alba, Ana, Charlotte, José. ¿Quién será real y quién no? O mejor dicho, ¿quién será el ganador de esta segunda edición? Empieza Muy Conectados 2. ¡Bienvenidos a la final de Muy Conectados! ¡Oh, que esto es muy fuerte! Estamos ahora mismo en directo. Todo el mundo comentando por el chat de YouTube. ¿Qué? ¡Estreno, estreno! A ver, que se estrenan la semana que viene. ¡Ah, vale, pero...! Se ve que ya estamos en directo. ¿Qué? Y yo, ¿cómo? A mí nadie me ha avisado. ¡Eso no es su madre! ¡Mandere, mira! Hoy nos esperan un montón de emociones, os lo digo. Y hay un montón de sorpresas que nadie se espera. Hashtag de hoy. Hashtag muy... Contra Jesús final. Muy bien. Pues no te lo he dicho, ¿eh? Pero ya lo sabía. Es lo que es lógico. Perdón. Son los nervios. ¿No es todo el por qué? ¡Ah, es verdad! Muy importante esto. Y es que resulta que todos los finalistas de Muy Conectados se han hecho la prueba y han dado negativo. ¡Y resulta bien! Me he dejado la pasta. Así que aquí abajo os dejaré el PayPal porque esta final es muy cara. Pero bueno, yo quería hacerlo y prueba de hobby para todos. Negativo, así que todo perfecto y maravilloso. Disfrutad de esta gala porque os va a encantar. ¿Qué esperáis de esta gala? Sé que tenemos faques, entonces lo que más nervio me da es como ver... Entrar por la puerta. Claro, y mi reacción... Igual no le reconocemos. Claro, y mi reacción a la persona. Eso es lo que más nervioso me tiene. Pero por lo demás estoy... ¡No! Es que a ver... ¿Qué? Los caretos que pone es que no sé... Pues nada... Es que va a venir ahora de verdad. ¡Alberto! ¡A mi padre! Ha dicho Albert que hay algo muy fuerte que no esperamos. Ah, bueno, pero después... Que no se puede saber ya. Antes de empezar, quiero agradecer a muchas personas que ya lo habréis visto al principio del vídeo, pero sobre todo a mis dos colaboradores... ¡No, como presentadores! ¡Ay, perdón! Como presentadores. Casi presentadores también. Y también, en especial, en esta final, quiero agradecer a mi amiga Vir, Violeta, a Mario, a Laura, a David, a Marina, a Lorena, porque gracias a ellos puede ocurrir esto, este encuentro de que no se encuentren antes de la gala, porque cada uno está con un finalista... ¡Producción! ¡Producción! Eso es, así que muchísimas gracias. Antes de empezar con la gala, es muy importante deciros esto, atención y tomad nota, y es que cuando vayamos a presentar un finalista, como el año pasado, necesito que os grabéis la cara. Quiero que todos en vuestras casas, cuando vayamos a presentar... Y os grabéis la reacción para subirlo a Stories, etiquetando a muy conectados y a nosotros, si queréis que lo reposteemos. Y, ya para acabar, la semana que viene, el domingo tendréis el debate, el panel final, donde tendréis a los finalistas hablando y debatiendo sobre los más rollos que ha habido... ¡Reunidos! Es que creo que la gente no queda claro que están en persona. En persona, pero esto final no quiero más los rollos, va a ser encuentros, va a ser el ganador, pero yo quiero el salseo, que aclaren cosas la semana que viene en el debate este, en el último panel. Pues empezamos ya con esta gala. Final. Y empezamos con un vídeo, el único vídeo que hay, que es de despedida. Nuestros participantes, esta semana pasada, tuvieron la despedida por el grupo de Instagram y no se lo esperaban porque de repente el Super les dijo, chicos, este chat se cierra ya en 20 minutos. Y dijeron, ¿qué? No, Super, no, que te diste tal. Y se despidieron, cada uno por privado y tal. Y vamos a verlo. ¿Os parece? Y vamos a verlo, dentro del vídeo. Jo, chicos, me da mucha pena. Literalmente, esto ha sido una vía de escape de mi rutina de mierda. Qué heavy. ¿Qué voy a hacer con mi vida ahora? Para mí, cada relación que se ha creado aquí ha sido tan real. Ya estoy llorando. Chicos, os he cogido mucho cariño a todos. Esto ha sido muy heavy. Es que he hecho de menos hasta Lu. Sé que esto no va a ser un final. Vamos, ni de coña. Tú, Charlotte, no te libras de ese beso que me prometiste. Con lengua encima. Esto ha sido una de las experiencias más random que he vivido en mi vida. Os he cogido cariño a todos desde Adrián hasta Lucía. Necesito conoceros en persona y daros un abrazo de mínimo cinco... ¡Qué guay! Se me ponen los pelos de puta. Pues nada, deciros que aunque hayamos tenido nuestros más y nuestros menos, yo os llevo en el corazón y tengo mil ganas de conoceros en persona. Me caso con todos vosotros. Os quiero mucho. Esto es solo el principio de todo lo que viene luego. Fuera se tiene que liar, yo creo. ¡Oh, no! Hashtag se prende. Estoy súper triste. Hoy iba a hacer récord de dos días sin llorar y ya he perdido. Me ha dado el bajón y tengo para comer alcachofas. De mal en peor. Fizpi Camilo, también gracias por el apoyo, joder. Que también han aportado a lo suyo. Espero que no me odien tanto cuando me vean y conozcan en persona. El curro que hay detrás de todo esto es increíble. Y Albert, te mereces lo mejor en esta vida. Nunca dejes de trabajar en lo que crees y te gusta porque estoy segura de que vas a llegar lejos. Mis niños, tengo el corazón roto de pensar que esto ya se acaba. Os escribo también por aquí para dejar claro todo lo que os quiero. De aquí saco dos amigos para toda la vida. Lo sé, lo presiento. Espero nunca perder el contacto con vosotros porque de verdad os habéis vuelto unos esenciales en mi vida. Necesito daros los buenos días cada día del resto de mi vida. Después de todo esto, quiero seguir teniendo este team. Lo necesito. Esto no muere, José Luis. Josep, te quiero. Albita, te amo. Os quiero muchísimo. Yo os lo digo de verdad. Somos amigas todas ya. O sea, rollo, amigas reales. Necesito poder enviaros audios de los dramas de cada día. Videollamada todas las noches. El domingo nos vemos. Y pase lo que pase, seáis quien seáis. Por mi parte voy a seguir pensando lo mismo. Lo mismo digo. Tengáis pito o toto, os voy a querer. Bueno, nene, te quería escribir por privado porque una vez llegados a este punto necesitaba hablar contigo y dejar claro que a pesar de nuestras diferencias, aunque hayamos discutido, hemos compartido también cosas muy guays. Y las dos sabemos que tenemos muchas cosas en común. Por eso no quiero acabar mal y dejar todo mal rollo atrás. Nos vemos en nada y te repito, del besazo de Alba no te libras. Yo también te iba a escribir. Yo sé que en el fondo los dos somos unas bichas, pero tenemos buen fondo. Y quizás aquí no nos hemos entendido, pero fuera seguro que compartimos muchísimas cosas. Y tranqui, que por mi parte el domingo te como la cara igual. Un abrazo petarda. Dios, sí, me muero de pena. Un beso enorme, rey. Qué maja Alba, tío. Qué bonito. Pues ya está. Ha habido lo último que ha pasado en el grupo, es que ha sido buen rollo todo. Ya os lo he dicho mil veces, que ellos siempre están de buen rollo, lo que pasa es que en las galas sacamos el salseo. Y hoy en la gala final, pues la despedida ha sido muy bonita, como habéis visto. ¿Y ahora qué toca? Todos bien, todos se llevan bien. Todos bien, o sea, se quedan con una buena experiencia. Muy bien, Lucía se ha consiguió integrarse. Lucía no está. Ay, es verdad que Lucía abandonó. ¿Pero tú la has visto? O sea, ella la ha visto integrada, tan integrada que no ha hablado. Escúchame que Lucía abandonó. ¿Pero tú has visto aquí? ¿Qué vistes esto? Pues ya estamos aquí con el... Ay, Lucía. Todos echaremos de menos a Lucía. ¿Me la vas a ver? Sí, pero... ¿Será real? ¿O luce fa que? ¿Fa que sí? Vale, pues ya que estamos de buen rollo con los mejores momentos, vamos a ver a continuación los mejores momentos contados por los exconcursantes, por los expulsados y que nos cuenten por sus recuerdos más... Más bonitos. Eso es. Dentro vídeo. Mis mejores momentos muy conectados han sido cero, porque me fui en cuatro días, cinco. ¿Tú te crees que voy a tener mejores momentos? Es bromi. El mejor momento para mí fue cuando llamé a Alba. El primero es cuando conocí a Charlotte y creamos desde el minuto dos la alianza de hermanas de tacones y que continúa al día de hoy. Mi mejor momento del concurso diría que fue la no sé de juego, que cuando propusimos un día de jugar, pero este día me estaba partiendo el culo muy heavy. Estaba llorando. Me lo pasé tan bien. Mejores momentos. Literalmente cada vez que Alba ponía un hashtag, o sea, ¿cómo era tan original? Sí que es verdad que después de entrar todos me acogieron súper bien y uno de mis mejores momentos eran esas charlas con Alba que me daban la vida. Y el segundo momento es cuando tenemos que hacer las pruebas express, que tenemos solamente 30 minutos, con los nervios de improvisación, adrenalina, parece que estamos en un concurso de televisión y es lo más. También el momento en el que entramos todos en ese grupo. Me acuerdo que estaba en el gimnasio y de repente veo que me han añadido un grupo tal. Todo el mundo, ah, ese momento también fue muy, muy fuerte. Otro de mis mejores momentos fue cuando tuve una conversación bastante deep con Ana sobre el tema salud mental y de mis cosas favoritas. Uno de mis mejores momentos también era cuando hablábamos José y yo de temas así un poco pupurrí y digamos que teníamos muchas cosas en común. No sé, 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 no sé. Te quedé igual. Bueno, pues ya, yo era con dos tianas, ¿no? Porque estuve cinco días, tampoco. Estuve ayer con Mónica. Estuve con ella desayunando muy maja, me hizo un regalito y la verdad que es súper maja. Y yo sé que todos los concursantes son lo más, son marquísimos y cuando les conozcan estos dos seguro que se enamoran de todos ellos. Es que Fipi está un poco nerviosa. Es que tiene miedo. Yo tengo que contaros un secreto. Coño. Eso, eso no. Eso es lo que te acabo de ver. Un secreto y es que Fipi tiene miedo de que entre Alba. ¿Por qué? No sé. No sé si va a venir de mal rollo. Oye, pues igual viene la gallina esta, ¿cómo se llamaba? Chloe. Claro. Pues ahora se me había dado una cosa, hace vida, pero es que no me ha dado tiempo. ¿Lo qué? Un diploma y es que quería agradecer a todos los que votaron al mejor rap el día de la semifinal. Estaba la cosa de entre Camilo y Fipi, los dos raps muy bien. El de Camilo estuvo muy guay. Jugándose con la de la vagina high class. Y el de Fipi. También. También. ¡Eh! ¡Se ha pasado! ¡Se ha pasado! ¡Se ha pasado! Y la audiencia ha votado por un 59% que el ganador o ganadora del mejor rap es el fin de... ¡Fipiileta! ¡Fipiiloma imaginario! Gracias. Oye, eso así no, ¿eh? Se me ha olvidado. Pues ya visto esto, llega el momentazo que tanto os gusta. Vamos a ver el último post que van ahí vestidos de gala. Vamos a empezar por Charlotte. ¡Ah! Pero va a venir de drag. No, no, spoilers no. ¿Pero por qué le tienes que enterar de todo? No puedes disfrutar de la... No tienes la duda, también me la has preguntado. Pero hay que vivirla. Pero la he preguntado, al ver... Sí, a mí, a mí. Ese águi no es de gala. Yo no. No. Por favor, pero si va con plumas y todo. Es un look guay de gala. ¿Qué? Yo... Para mí gala es rollo Oscar. ¡Sí, claro! Yo veo más de gala en Charlotte Gael. ¿Qué? Me siento tristote de que esto se acabe, pero a la vez agradecido de haber vivido esta experiencia de principio a fin y compartir un poco de lo que es Charlotte con vosotres. De pequeño siempre sentía que no encajaba, que tenía que fingir ser alguien que no era para sentirme más aceptado. Aquí ha sido todo lo contrario y quiero dar las gracias a todos y cada uno de vosotres por haberme aportado tantísimo en estas semanas. Hashtag, os amo mucho, lo siento por no subir foto out of drag, pero no enseñaros, este look no era una opción, más bien una mala decisión. Hashtag, ya me jodería, hashtag, BrynCharlotteHairCrown. Me recuerda un poco a una drag, a Dobima. ¡Mi favorita! De Barcelona, las dos igual son amigas, hermanes, puede ser. Vamos ahora con Ana. ¡Wow! Esto sí es gala, ¿no? Sé que repito outfit y no merezco ser llamada una fashion victim, pero este es mi vestido prefe, divinísima, me veo. Os quiero mazo, no me aguanto de ganas de veros y comeros la cara. No tiene ni una, ¡como en su teclado! Es que esto es fuerte. Es que voy a estar roto. Es que me agobi un poco. A ver la última frase. Gracias por aparecer en mi vida y darme este mes inolvidable de taquicardias y risas. Muy bien. A ver, no, 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 yo tengo que decir algo que lo llevo aquí como... Aguantando. Aguantando. No quiero que se aguante nada. Y me cuesta tragar saliva. ¿Qué? ¿La conoces? No, pero es que escúchame, tío. Que es diseñadora de moda y ha repetido outfit. Eso que diseñador en su sano juicio lo hace. Igual entra ahora y flipas con la puerta. Y esos zapatos no son de desastre. Y esos zapatos... ¿Y la Alba? ¿Qué diseñar con esa ropa que lleva? Seguro que viene de granjera. A saber, pero lo de Ana que repita vestido es que no me... No me muere. No cuadra, no cuadra. Pues vamos a pasar a José. A ver, esto no es gala. A ver... No es gala. No, esto es un look pues de ir un sábado al restaurante de la esquina. Charlotte iba más de festival. Este va más como de cerveza. A ver, José. ¿Qué coño el texto? Se acaba ya esta gran experiencia. Ha sido una experiencia única y súper contento de haber podido participar en ella. Me llevo a gente muy guay y estoy deseando poder veros a todos. No encontraba una foto de gala, pero os prometo que en la final iré mejor. Mi publicación será la peor. Pero no sería yo si no fuera así. Y para acabar vamos con la foto de Alba. ¿Qué? ¡Wow! Esto es de venir a recoger el premio. Ella está convencida. ¿Qué es la ganadora? Escucha, sonriente. Parece que está ya en el aeropuerto viniendo. ¿Qué? ¿Va a venir así? Esta igual sí. Sorprende y viene Hollywood. Va muy nice, eh. Todo me queda bien. No necesito fitting. Los tengo enamorado. Me pintan en grafitis. Escúchame. No, ya está. A partir de ahora ya nos cancamos. Por fin una foto sonriendo. Estoy muy contenta de haber llegado hasta aquí y haber conocido a gente tan maravillosa. Voy de negro como maléfica para poneros lo fácil. Muchas gracias a todos mis compañeros y al equipo. Espero que os hayáis quedado con un pedacito de Alba. Os quiero. Muy bien. ¿Empezamos ya? Vamos a empezar con Alba. ¿Qué? Ya. Bueno, pues Alba, como sabéis, es una concursante que desde el principio ha destacado mucho por los problemas que ha dado, por el mal rollo que... No, mal rollo no, por hablar sin pelos en la lengua. Ella dice lo que se le viene a la cabeza y luego la lía. Ya mismo vais a conocer a Alba vosotros. La audiencia es muy importante. Os lo voy a decir en cada finalista que os grabéis ya mismo, que preparéis ya el móvil, la reacción. Y muy importante, este año Camilo y Fizpi no lo van a ver. Cuando acabéis de ver el vídeo vais a ver que ellos dos no sabrán nada todavía y Alba, en este caso, entrará por la puerta. Y así con todos. La misma dinámica. ¿Entendido? Pues vamos. Antes de ver el vídeo, en Instagram hicimos una encuesta y voy a citar desde cada vídeo de presentación lo que habéis votado. En este caso, Alba, mayoría absoluta, real. Dentro, el vídeo de presentación de Alba. Hola, soy Alba, tengo 22 años, soy de Aranda de Duero, pero ¿quién se esconde detrás Alba? Hola, soy Nacho, pero no he venido solo. Soy Paula, somos de Valladolid y tenemos 22 años. Nacho es bailarín de danza española y es un chico muy curioso, muy juguetón, bastante pícaro. Hola y Paula, es muy pesada, muy tardona. Y algo bueno. Muy mona. Vírala. Hemos elegido a Alba porque queríamos ser una chica cañera, un poquito rollo tatus. Rubia. Sí, bastante meternos en moviditas y jaleíto y cosas. No nos gustan las personas falsas y que quieren quedar bien. Hashtag, queda bien a tu casa. Si estamos muy conectados, es para ganar. Joder, es que se me está acercando la paloma. Acércate un poco a la hoca. Las hocas de Alba. Y porque vamos, somos el perfil claro de ganadores. La combi completa. Hashtag. Se prende. Ya habéis visto. Me pongo nervioso. ¿Vosotros qué creéis? Que real. Que entre... Que entre... Alba. Que entre Alba. Alba. Y somos Alba y Nacho. Nacho. Ay madre. Y somos Alba. ¿Y de dónde? De Valladolid. Tía, es que esto es muy heavy. A mí me van a dar una taquicardia en cualquier momento, eh. Bueno, aquí tenemos a Alba. Bueno, contadnos cómo os llamáis. La gente ya lo habrá visto en el vídeo, pero ellos como no han visto el vídeo. Escúchame, no, no, no. Un segundo, un segundo. Un segundo. Estoy en shot, chicos. ¿Lo habéis hecho? Escúchame, chicos. Esto es muy fuerte. Por favor. Contad dos cosas, contad dos. Qué fuerte. Yo me llamo Paula, tengo 22 años y somos de Valladolid. Los dos. ¿Tú eres quién? Nacho. Nacho. ¿22 años? Sí, está muy nervioso. Sí. Muy nervioso, déjame en paz. Habéis sido unos cabrones. Por favor. Oye. A ver, ¿quién era el? O sea, ¿cómo os habéis organizado? Pues estando todo el rato juntos y todo el rato en videollamas. Pero vivís juntos. No, no, no. No, no. Pero tengo que decir, han estado 24 horas en videollamada para todos los juegos videollamada o quedaban. Ella pobrecita que estudia. Estudia ingeniería de diseño industrial. Ella pobre dice que va a suspender todos los exámenes por favor de muy conectados porque le daba igual porque ella dice que muy conectados es una vez en la vida, que los exámenes se pueden recuperar. Sí, sí lo digo. ¿Y quién de los dos es como el que tiene así como más rollo o habéis imitado la personalidad de Alba o es algo como que... No, somos iguales. ¿Sois iguales? Somos iguales los dos. Alba, ¿quién es? Una mega nuestra. Y ella ha visto el concurso, ¿no? Lo he visto, lo he visto. ¿Y qué dice? Que... Que ole nosotros. Ella ha dicho, lo habéis hecho genial, chicos, ha hablado de mí muchísimo. Claro. Así que para adelante. ¿Y por qué habéis decidido hacer a alguien fake y no a vosotros? Porque queríamos estar los dos juntos. Porque el año pasado lo vimos, comentamos y dijimos, si vuelve a salir, juntos. Somos tan iguales que no se iba a notar que éramos dos personas. Entonces ahí estaba un poquito como la gracia. Es que no puedes, que estoy en shock. La cosa es que Mónica ligó con Alba y ella se enteró de que habían ligado por la gala semifinal porque dice, yo no dije nada del puzzle ni nada de esto y esto era este, ligando con a Mónica. No tengo ni idea, él era con chicas. Claro, es que los dos con chicas... Oye, tengo que decir que lo habéis hecho súper bien porque es que creo que ha sido el porcentaje más votado de el 100% real. O sea, quiero decir, de quien la gente... No, es que no dudaba. Es que os lo juro que yo pensaba que, o sea, yo para nada no lo esperaba. O sea, yo estaba segurísimo, digo, Alba, es que vamos, el 100% la única real y de repente aparecéis vosotros y es que, claro, como no vas a gritar. Ahora vamos con la pregunta del público que le ha hecho a Alba. Allá va, he elegido una porque he elegido otras para la semana que viene el debate. Esta para hoy. Alba, Alba, que no puedo. ¿De pequeña también hacías bullying a la gente? ¿Disfrutaste haciéndolo? Venga. Empiezas tú empiezo yo. A ver, he de decir que nosotros hemos sido siempre carne de insulto y que bullying... Nos han hecho a los dos. Y que realmente todo fue a raíz de un comentario, pero... O sea, nosotros solo dijimos que hablaba como una persona mayor y que creíamos que era frutero porque tenía un poco de gracia para el juego, o sea, para mí tenía sentido. Usaba algunas frases que yo decía. Sí, 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 es verdad. No, esto no, esto... Una persona de 23 años no lo pone. ¿Creéis que no es real, Lucía? Yo creo que no. Yo creo que no. Bueno, que había un comentario de Lucía que os molestó. Sí, sobre el mundo gay. ¿Vale? Ah... Yo soy muy mariliendre. Pero luego hablamos con ella. Sí, hablamos con ella. O sea, no creemos que hemos quedado más malos de lo que realmente hemos sido. Sí, sí, sí. Por eso yo lo decía, yo intentaba como decirlo, pero claro, es lo que se veía en las galas porque al final el momento salseo se os veía hablando un poco mal. ¿Quién pensáis que es real? ¿Vuestros amigos? Creemos que de los que quedan, solo José es real. ¿Qué? Pues sí, pero si nosotros todo al revés. ¿Y qué van a pensar al ver que sois fucking? Pues yo espero que no se sientan muy mal, ¿no? Cuando se encuentran una persona, es que se encuentran a dos. ¿Más amigos? Vale, pues... Nos vamos. Pues ya os hemos conocido y ahora os toca ir al salón. Que no sé si habrá alguien o no, pero bueno, tenéis que ir al salón. O sea, sois Nacho y Paula. Sí. Es Paula Márcio. Me va a dar algo, ¿verdad? Nada, me siento, me siento. He hecho un ridículo. Tiembrado muchísimo. Ah, ¿no te vas a entrar aquí? Mira, ¿qué vas a poner? No te ha ido, por favor, no te ha ido. ¿Qué te parece? Esto pues mira, ni me he fijado en el alumbro. ¿Qué te gusta? Bueno, yo voy a ponerlo en el alumbro, porque si me quedo sentado... Espera, algo. No te lo digo. Ale, ¿qué te ha parecido? Cuéntame. Pues nos ha visto más guapos, ahora que lo dices, sé así. Reca, perdón. Ya, sí que te he visto un poco en Starbyshire. Es que te me tenía un cojín aquí, otro aquí, así de lado. No sé, tío, no sé. A ver quién entra ahora. Yo espero que sea Charlotte. Bueno, yo espero que sea Lucía, un poquito menos de face. Pues ahora vamos ya con el siguiente participante, que es Ana, la mejor amiga de Alba. Ese encuentro nervioso. Yo creo que Ana... Tiene que ser real, es que si no son todos faques, no me salen las cuentas. Yo creo que Ana, cuando vea a Alba, igual se piensa que es arrejoso o algo, porque va a ver a dos personas. Y va a decir, ¿estos dos quiénes son? La mayoría de vosotros habéis votado que Ana es faque. Y ahora vamos a verlo a continuación. Preparad las cámaras, grabad vuestra reacción y vamos a ver el vídeo de presentación de Ana en 3, 2, 1. Dentro vídeo. Hola, me llamo Ana, soy de Barcelona y tengo 24 años. Mis cosas favoritas en este mundo y lo que más me gusta son las croquetas y la cerveza. Me encanta maquillarme, disfrazarme y sobre todo el cuidado facial. Me encanta salir y organizar fiestas temáticas con mis amigos. Amo la fiesta. Se me da súper bien hacer el payaso y por suerte o por desgracia siempre lo grabo todo. Actualmente soy estudiante de moda y sí, soy una fashion victim. Mi debilidad son los bolsos y los zapatos. Me encanta viajar y conocer sitios y gente nueva. Creo que hago mucho así, o sea, es que yo iba para monja, no te lo digo yo. Todo el día se etiquete, yo soy más p*** que la encallina. Desde que me operé la nariz no puedo parar de analizar las narices de todo el mundo. Me considero a alguien con un carácter explosivo, sincera, transparente, directa y muy leal. Es que esto es un show, esto es un show, soy patética. Soy muy acuario. Ay, qué mona, ¿no? Con esta luz. Soy muy acuario. Me encanta la nariz, pon este clip al ver, porfa. Bueno, ¿qué pensáis? La gente estará viendo vuestras ganas. A ver, yo creo que yo siempre he dicho que Ana es fake, pero la verdad es que no lo tengo muy claro. Mira, tú siempre lo has dicho. Yo, si no hubiésemos visto ya a Alba, diría que es pa' qué, pero voy a decir que es real. Pues vamos a conocer a Ana. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué guapa! Oye, es que el look... Es que no lo sé. Oye, ella viene, vamos. Pero escúchame, que pensaba que eras fake. Que en plan, no lo sé, todo el mundo se pensaba que era un chico. En plan, no, Ana es super fake. No, no. Escúchame, qué fuerte. Ella lo dijo en la primera gala, que dijo, una biografía demasiado estudiada. Sí. Pues no, o sea, no sé. No, ella, yo lo decía que en su casting de presentación, hizo como mucha biografía de toda su vida. Yo, hecho no sé qué, no sé cuándo. Expliqué todo, todo, todo. Sí, sí, sí. Hizo un vídeo de casting increíble que dije, es que tienes que entrar, sí o sí. Hombre, hizo una recopilación de mis mejores momentos. De tu vida entera, ¿eh? Sí, sí, literal. Qué fuerte, tía. ¿Nerviosa? Sí, mucho. ¿Por este momento de ahora o por luego? No, por luego. ¿Por luego, no? Sí, sí. ¿Qué crees? Yo creo que soy tan desgraciada que Alba y José son fakes. ¿Los dos? Sí. Pero no sé. Y la cosa es real. Es que no sé, es que me dieron un poco descolocada. Ella y Alba son con las que dudo. Charlotte, yo creo que es real. Es que ese momento tuyo de ser súper amiga de dos, que tú estás creyendo que son fakes. Ah, pero a mí me da igual. Ya, porque había como conexión, ¿no? Claro, que al final da igual la foto que hay a la persona que estás conociendo es la misma. Sí. Es lo que dijimos ya desde el primer día. Sí, claro. Qué guay. Oye, pues tu look maravilloso. Tengo que decir que han criticado un poco tu look porque... Por haber salido dos veces con el mismo vestido. Ya. ¿En qué mundo? Estudias diseño y repites en un outfit. Ya, pero tenía un problema. Quería subir una foto de gala donde ya estuviera con la nariz operada. Ya. Me lo operé en noviembre. Ah, ¿hace poco? Sí, hace nada. Hostia. Y claro, no tenía ninguna foto vestida que no fuera a fin de año. Tiene que ir reutilizando la misma noche. Claro, si hay detalles que no nos cuadraban y yo era como, tí, es que no... Llegó los pendientes de la foto. Pues vamos a ver qué pregunta le ha hecho el público a Ana. ¿Han desmotivado mucho los comentarios negativos de los espectadores gala tras gala? ¿A qué crees que se debe? Desmotivado, no. La primera y segunda gala me partían al culo, la verdad. ¿Con los comentarios? Sí, con los de ellos, con Twitter. ¿Pero de la audiencia? Ah, vale. Sí, de los comentarios en YouTube. ¿Qué eran negativos? Que me decían influencer de Hacendado, yo me encanta. Incluso con Alba lo comentábamos en plan, tí, un bruja, no sé qué, somos las arpías. Y era como, al final creemos que se había malinterpretado, no pensábamos que fuera algo real esa opinión. No nos sentíamos reflejadas, por lo tanto, a mí menos nos lo afectó. Muy bien, nos lo afectó. ¿Y a qué crees que se debe? Yo creo que se malinterpretó nuestra broma. No iba con ninguna maldad, estábamos con los jajas. De risas, ¿no? Es como con lo de frutero y eso. Es como si se piensan que yo soy un chico de 30 años o un chico de 18 años. No es ningún ataque, ni ninguna oferta. Sí, pero sobre todo cuando hablasteis Alba y tú en plan de, voy a pasar de contestarle. Eso, por ejemplo, para mí fue como un detalle un poco feo. Porque ya el hecho de que simplemente porque habla una persona así, diferente, pases de ella, es como... Sí, no fue porque habla como una persona, porque luego le dije a Lucía, ya yo con mis padres, me llevo genial. O sea, te he comparado con ellos. No, pero sí te parece. Me he dicho, parece que está hablando con mis padres y mis padres son súper molones. Pero no hablaba con ella porque no había entendimiento, no había conexión. Entonces dijo, me pasó de ser falsa y me ha escrito, ahora mismo no me apetece a hablar con ella, ¿para qué voy a contestarle? Pero ahora, a día de hoy, bien, la relación un poco mejor, sin más, con Lucía. Y yo he intentado hablar con ella y pues cuando está en el modo gracioso me cae hasta bien, es graciosilla cuando quiere a la chica. Pero no, no, va con cazador la relación. Tampoco hay que disforzar, sí. A lo mejor luego en persona. Igual lo vi unos cintos de verano y ya. Una cervecita, unas cloquetas y todo el mundo me cae bien seguro. Pues, Ana, ya puedes irte al salón y quizás haya alguien esperándote, una, dos personas, tres, no lo sé. Por nadie, tú eres la primera, no lo sé. Gracias, chicos. Qué guay. Vale, ¿quién es? Yo espero que en tu charla te vas a cortar. De verdad, así ya, nos quitamos encima. Salud, vamos a charla. Circulando. Que se vaya la puerta, por favor, te la pillo. ¿Qué? Estás divina. ¿Quién sois? Venga. Yo soy Paula. Y yo Nelson. Pero qué? ¿Alba? ¿Tú qué crees? Yo creo que no sé. No. Lo perdidísimo. Estoy esperando, eso me voy a sentar. ¿Qué lo decimos? Pensábamos que eras faque. Pero te queríamos igual. Somos Alba, los dos. ¿Los dos sois? ¿Qué? ¿Pero vivís juntas o algo? Es más o menos. Más o menos. Vas a decir que sí. Escúchame. ¿Quién la ha liado de los dos? Los dos. Es que... Es fuerte. Me ha dado la boca. Me ha dado la boca. Yo lo he escuchado. Oye, eres guapísima. Ahí vosotros también, qué guapo. Super, super. Estoy flipada. ¿Y algo tienes? No me lo esperaba para nada. O sea, yo pensaba que erais faque. Pensaba que era como más factible que se comportara alguien así detrás de un perfil. Vale, sí. Que no dieras su cara realmente. Se puede entender. Pero igualmente. Pero... Escúchame, es que no sabía ya como descenderos. La cariña. Pero sería algo que sabíamos, ¿eh? No, no. Te desmentimos en el pantano y ya decimos, a ver qué hacemos. Ay, eres súper guapa de verdad, ¿eh? Bien, bien, a ver. Te hay más bonita. Sí. ¿Qué es lo que me ocurre, por qué no? Ay, qué felicitas estás. Sí, hombre. Vamos. ¿Te parece? Ay, estoy temblando. Estoy reatendrando, ¿eh? Oye, pero guapísima. No me esperaba para nada. Me hubiera dos personas. Porque era como todo vuestro discurso, todo lo que decía. Es que somos muy, muy, muy parecidos. O sea, sí. Nos iba a rotar. Me hubiera esperada de otra persona que fuera. Dios, pero lo que dejabas de Alba. Bueno, pues ya hemos dejado en el salón a Alba y a Ana. Están ahí hablando, conociéndose más. Y ahora vamos a por quién. A por el José. José. ¿Quién falta para completar ese trío? José. Es otra chica. Pues, lo dicho, como siempre, grabar vuestra redacción porque vamos a conocer a José ya en 3, 2, 1. Hola, me llamo José, tengo 22 años y soy de Zaragoza. Actualmente ni estudio ni trabajo. Así que le puedo dedicar todo el tiempo del mundo a muy conectados. Soy una persona muy intensa y muy dramática y seguramente esté en todos los años. Uno me... ¿Hola? Uno de los mejores planes... ¿Planes? Uno de mis planes favoritos es ir a una terraza con solecito, unas cervecitas y sobre todo croquetas. Me encantan las croquetas. Vivo por y para ellas. Me apunto a cualquier plan donde estén mis amigos. Para mí la amistad es súper importante y la valoro mogollón. Ese trozo sí que se lo puedes mandar. Me encanta el reggaetón y el perreo y he hecho muchísimo de menos las fiestas de los pueblos. Una fiesta sin putivuelta no es fiesta. Se queda como a medias. Bueno, ya conocéis un poquito más de mí. Espero veros a todos y muy conectados. Adiós. Adiós. No sé si lo estoy haciendo bien. ¿Qué creí? Fake, fake. No, yo ya no sé. Fake, 100 por. Yo fake, fake. Tengo que decir, la audiencia votó que es fake. Pues llega el momento. No, es que sus fotos son tan diferentes que igual entre y pensamos que es fake y es real. Eso puede pasar. No, puede pasar. ¿Tú lo has visto ya? Sí. ¿Y se reconoce que sí es fake o real? Sí. Un fuerte aplauso que entre José. Esa chica es una chica 100. Es más fake, vamos, que... Es fake total. No acertamos. Oye, qué guapo. No se quedas tan alto. No acertamos, tío. ¿Qué tal? Mira, no va a salir. ¿Qué tal? Bien, nervioso, nervioso. ¿Qué? Qué fuerte. Este, chico. Y todo el mundo se agrada fake. Y todo el mundo diciendo, como de Troy Bolton. Este, este. Escúchame, es que había cosas... Sí. Sí, pero es que había cosas que descuadraban. Entonces, a la mínima que te mandan una mala señal, ya... Bueno, ¿y tú quién piensas que es real y quién es fake? Alba es real. Ajá. Ana es fake. Ajá. Charrote es fake. Sí, eso que es real. ¿Quién? Y Lucía. ¿Y Lucía es fake? ¿Y Lucía es fake? ¿Todos menos quién? Menos para mí yo. ¡Ah! 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 Que sí que pueda haberla. No, ya, ya, ya. Pero eso ya, eso ya. Ya. Pues vamos con la pregunta del público. El público pregunta... ¿Es verdad que has ligado de más con los concursantes para conseguir llevarte bien con ellos? Es que tienes fama de ligón. Ya, pero... A ver, no. A ver, sí. A ver, espérate. Me explico. Sí, pero en plan... Por ejemplo, Vítor me tiraba la caña y era un tonteo, pero yo... Pero ahí no había nada. Yo iba un poco más... Eso era. Pero vamos a lo que vamos. ¿A ti te molaba alguien? Eh... Adrián me hubiera molado. Te platican pasadas de mí, así que... Vale, vale. ¿Habéis en Zaragoza realmente? Sí, sí, en Zaragoza. Mánico, máñico. ¡Qué fuerte! Que ya hemos conocido a José. Y ahora José se va a ir al salón. No sé si habrá alguien esperándote. Así te van a conocer, yo creo. Sí, no, porque estoy muy nervioso. Sí. Sí, ¿se nota? No, no va a nada. No, no va a nada. Estoy bien disimulado, pero sí que estoy... No, 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 no. Estaba yo... Muy bien. Muy hechi. Sí. Bueno, pues por dentro me cago. Pues vamos, José. Ya suena de que vayas al salón. Sí, sí, ve. Vale. Ahora se acaba de ir José. Y lo que no sabe... Y esto es muy, muy fuerte. ¿Qué? Pero nosotros tampoco lo sabemos. No lo sabéis, pero voy a decirlo ahora. Se va a encontrar cara a cara con una persona que es como su crush porque le sigue en Instagram. José sigue a Nacho. Pero le sigue rollo como persona que le gusta por fotones y por... Pero no se conocen. Noviazgo. Nacho no sigue a José porque no le conoce. Pero hemos estado viendo y José desde hace tiempo... Desde hace tiempo le sigue y justo ayer o antes de ayer subió una foto Nacho y le dio a like. ¿Le reconocerán? Claro, yo creo que sí. Este momento, ¿sabes? Entonces vamos a dejarle solo a Nacho para que reciba a José. ¿Eres Alba? Alba. ¿Quién eres, Nacho? Ya, pero... ¿Quién eres? Charlotte. Lucía. Alba. Ah, conmigo. ¿Qué fuerte, qué fuerte? ¿Qué tal? ¿Qué tal tú? ¿Qué te parece? ¿Y lo sabes que tú eres real? Ay, ¿fake? ¿Es real? Sí. ¿Pero qué genuinos? ¿Yo no me enfrento a esta situación? Escúchame. Ah, ¿y agentes y no? Estoy frutando. ¿Y si tú eres Alba y yo eres fake? No puedo hacer eso. ¿O no? Estoy frutando. No, no. No me gusta nadie más. No, tú. Es muy heavy. Este es mi fango. Pues yo no veo nada. ¿Y qué tal? ¿Qué tal tú, Vivi? Yo bien, soy Raúl. ¿Qué tal has llegado? ¿Tú has estado abajo? Yo estaba abajo. No me has escuchado todo. Gritos. Parecía una matanza. No me sabía que pasaba. ¿Qué alto? A ver. ¿Eh? ¿Cómo? Hola. Esperate. Ay, perdona. No, pero dame un abrazo. Ay, espera. Qué fuerte. Estoy flipando. Yo estoy flipando, ¿tú? ¿Franc, quién eres? Alba. ¿Alba? ¿Eh? No. ¿Alba eres tú? Los dos. ¿Los dos? Eh, estoy flipando, ¿Franc. ¿Qué? Pero tú eres real. ¿Qué pasa? 100% que eras fake. Digo que tú eras fake. ¿Pero por qué? ¿Te pensaba que eres una tía? ¿Tú? ¿Tú? No, 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 no. Es que es febre. ¿Qué tal? Más guapo y me suena. Claro. Yo ahí hago el fe. Estoy con la noche. Me salaba para más a esa voz. Claro, yo pensaba que era una tía. Yo pensaba que eras una tía. Sí, ¿qué es esto? Era él y me seguía a mí en Instagram. Sí. ¿Y te acabas de enterar ahora? Claro. ¿Y qué opinas de tener el señor de la tía? ¿Qué opinas de tener el señor de la tía? ¿Pero tú lo sabías? ¿Lo reconoces de Insta? Sí, sí, yo lo he dicho. Qué fuerte. Estoy temblando el señor. Escúchame. Muy alto. No, no, es muy alto. Yo tengo una tía más así. No, pues sí. En las fotos no creo que es tan alto, ¿no? Claro. Claro, pero es que tú no es la que ahora tía. Es que yo no, no. Te hemos defendido a muerte. Estábamos seguros de que eras pobre. Yo 100% que eras una tía. Mira, tú. Eso no lo entiendo. La gente está loca. ¿Tú no te vas a hacer? ¿Tú no te vas a hacer? No te vas a hacer una gira de alba una persona así. Claro, yo cuando me he visto que eran dos, digo, no me he jugado. O sea, es que está ahí que en ningún momento me he sacado ya de dos personas. O sea, que ya hemos dicho que te cajas. No, no, ya. No, no, ya. ¿No te vas a hacer? No, porque más amigos. ¿Qué? ¿No te vas a hacer? ¿No te vas a hacer más? Por dos. ¿No te vas a hacer más? Sí. Claro. ¿Más amigos? Señal. Yo estoy fada. No, no. Yo me he quedado en shock. Vale. Pues vamos con el último finalista ya, que es... Charlotte. La audiencia ha dicho, y creo que ha sido con mayoría absoluta, que es real. Que estaba pensando si no sabes tú si viene de drag o no. Yo sí que lo sé, pero ¿para qué quieres saberlo? Pues para si no le reconocemos. Que sí. Que es que si no viene de drag no le vamos a reconocer. Que sí. ¿Cómo no le vamos a reconocer con las pinturas que lleva a él? Pues igual viene de drag. ¿Pero para qué te tengo que decir? Hombre, aquí vendrá de drag porque si no, no tiene sentido. Porque ¿qué vimos? Una foto de chico y encima con gafas. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Que no tiene sentido, hija. Pues era el momento de que la audiencia conozca ya por fin a Charlotte. Acordaos de grabar, preparad las cámaras y dentro el vídeo de Charlotte. Soy Charlotte Pish y sé que muchas noches la habéis rezado a Beyoncé para que fuera la concursante. Pero sintiéndolo mucho en toda mi alma porque me hubiera encantado. No soy yo, era mi amiga. No querida, no soy Charlotte. Soy Ariadna, tengo 23 años y soy de Barcelona. Y soy más marica que la misma Charlotte. ¡Boom! Me gradué en periodismo el año pasado, pero desde siempre mi pasión ha sido bailar. Para mí hacer de Charlotte ha sido un reto que quería hacer. Yo quería ser reina faques. Es que, ¿reina faques o no? ¿Te desnumbra mi highlight? Hace unos años mi vida cambió y fue cuando descubrí el programa Rupal's Back Rays. Desde entonces no puedo decir que me gusten las drags, sino que estoy obsesionada con ellas. Conocí a Edu hace dos o tres años en una discoteca de Barcelona y empezamos a hablar de Rupal. Esto no es Victoria's Secret, esto es Aliexpress Secret 2021. Necesitaba sentirme drag. Gracias por esta oportunidad porque era mi sueño. ¡Boom! No pongas eso. ¡Qué maja! Sí, si no ha visto nada. ¡Qué actuación! Vale, pues en el momento, ¿quién se va a la puerta? ¿Qué altura tiene? Ya verás. Uno con noventa. ¿Qué le estoy tan convencido? Igual baja y toda la cabeza. ¿Nervios? Me duele ya hasta la mandíbula. Oigo como tacones. Me parecen fuertes. Plataforms. Pues recibamos con un fuerte aplauso a Charlo. Tacones, tacones. Jazz. Bring back my girl. ¿Qué? 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 ¡No lo mejor! ¿Qué? 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 Estoy flipando. Hola. Encantado. ¡Qué fuerte! ¡Qué guay, ¿eh tú? ¡Qué fuerte! ¡Qué nula! ¡Pakes! Escúchame, y encima se viene con los tacones allá a posta pisando fuerte. ¿Para qué? Pues nada, que yo soy Ariadna. Y Charlotte es mi amigo Edu. Muy diva, pero yo también un poquito. La experiencia pues me ha gustado mucho. Y es que estoy obsesionado con las drags, entonces ¿por qué no entras de drag? Hombre, este es tu vídeo de presentación. Es rollo fanática, cojín de RuPaul, fotos de todas las drags. O sea, muy fan. Y claro, el perfil me parecía lo más, porque el vídeo de presentación suyo, el vídeo del casting, era tan maja, y encima era un perfil que no da a pensar que es Faker. ¡Qué fuerte! Y tengo que decir que es profesora de baile de Hills. O sea, súper tu mejor amiga. Muy bien. Pues tenemos la pregunta del público, ¿vale? ¿Qué dice? ¿Sientes que te ha opacado la relación entre Lucía y Alba y podrías haber dado más de ti? Evidentemente. O sea, yo creo que al final la edición en sí se ha basado mucho en toda esta polémica entre ellas dos. Y sí que es verdad que se han dejado de ver muchas cosas que también son guays. Y claro, por eso me decís que soy un mueble, pero Kari no era un mueble. Lo que pasa es que ella estaba alta de entrar en ese tema tanto que al final, pues sí, no se me veía. Pero no considero que soy ella opacado. Y lo que se veía era tú defendiendo a Lucía o... Claro, pero yo soy mucho más, ¿sabes? Entonces... Sí, sí. Lo sabemos, lo sabemos. ¿Quién crees que es Faker y quién crees que es real? Hombre, yo creo que la única real es Alba, la verdad. Yo creo que Alba es un chico, lo pienso desde el primer día. Y Lucía es Faker, la quiero mucho, pero es Fakerísima. Y José, yo creo que es Josefa. La verdad. Y Charlotte, un placer que estés aquí. Y ahora te toca ir al salón. No sé si habrá alguien, si no. Me va a dar algo, eh. No, 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 es que no estoy preparada. A ver, yo no estoy preparada, pero yo tampoco. Qué fuerte. Vaya. Pues parece que estoy sola. Pensaba que había gente, no tengo nada. ¿Se puede comer? ¿Se puede comer? Pues nada. ¿Preparada para ver a los Fakes? Sí. Que yo también soy Faka, a veces se me olvida eso. Qué fuerte. Qué fuerte. Estoy muy nerviosa, eh. Es que como venga Lucía y sea un hombre de 50 años, vea un parraque. Lo digo muy en serio. No he podido dormir en toda la noche. Lo digo de verdad. Bueno, ya se ha ido Charlotte al salón. Y ahora vamos a dar paso a alguien especial que le cedió ese sitio en la final. Alguien que no es finalista, pero alguien que ha dado muchísimo juego desde el minuto uno. La famosa Lucía. La mayoría de vosotros habéis dicho que es Fakes y es algo que se va diciendo desde el capítulo uno, que se escribe con una persona mayor. Mil cosas. Vosotros ahora, ¿qué pensáis? Que es real. Que no, que la Lucía es tan más Fakes que... Que no, que es Fakes. La reina, diosa. Pues... De los Fakes la llaman. Igual, Dios. Pues todo el mundo... Recuerda que... Preparando los móviles y grabando la reacción a ver el vídeo de... Estoy como nervioso y todo. De la famosa Lucía. Dentro vídeo. Hola, me llamo Lucía y no tengo 23 años. Tengo 18, así que... Ahora os cuento. ¡Que soy yo! Hola, soy Lucía. No, en verdad no. O sea, sí, pero no. Soy Kiko. Puede que me conozcáis por Kikilla Vlog. Puede que algunos me conozcáis, o bien por ser youtuber, o bien por UySims. Que hace nuestro querido Albert. Un aplauso para él. Y me presento muy conectado porque tengo ganas de participar en un experimento social como este. Me gusta la decoración, me gustan las plantas. Tengo hasta mi propio huerto urbano. Soy una persona que pasa bastante del móvil, cosa que me da un poco de miedo en este concurso. Tengo una mecha muy corta en cuanto a las injusticias sociales. Si yo creo que algo no es correcto, lo digo. O sea que me va a costar callarme si algo no encaja con los valores que yo tengo. Y ya está, pues este soy yo. Hashtag Team Lucía. Hashtag sígueme en Instagram, arroa Kikilla Vlog. Vale. Dicen que es Albert. Hay rumores. Es alguien conocido. Ya estoy aquí. Va a ser un amigo tuyo, Raquel. En plan, algún conocido del mundillo de influencers. Pues vosotros ya la habéis conocido y ahora toca el turno de ellos dos de que conozcan a Lucía. Fíjate que es Kiko. Es Kiko. ¡Fuerte aplauso a Lucía! Ese yo se. ¿Tú crees? Mira, mira. ¿Eh? Que hijo de puta. Pero qué guapo. ¡Me gustó de verdad! Que me gustó de verdad. ¿Qué pasa? ¡Me gustó de verdad! ¡Sí! ¡Eh cabrón! Yo me toque ver de nuevo el programa. Claro, eso no es guay que os lo tenéis que ver otra vez. Yo he jugado a juegos. Porque un juego era la gana. Y el otro era muy conectado. Ponte aquí, ponte aquí Escúchame, escúchame Cómo me toca aquí incluso, estando jugando a este juego ¡Ay, que estoy nervioso! ¿Están haciendo conmigo la presión? ¿Sí? ¿Sí? Ellos dos, me tiraron el rap juntos Y me dice, que maja Lucía, que guay, me llevo su peón con ella Y yo, si supiera Le dije, Albert, tengo la confirmación de que Kiko no es Porque está en su casa y me he fijao Cuánto ha consumido de las garras y la dos ni la ha visto Se ha desenganchado ya La cosa es que él quería presentarse y le dije A ver, tú no haces caso al móvil Que yo lo quiero intentar Y no tenía nadie porque me haciese pasar Entonces Violeta, mi amiga, que me ha ayudado con el casting Tiene una amiga de Pinto, de su pueblo de Madrid Que es la verdadera Lucía Y atención, porque tiene 18 años ¿Cómo lo pasaste en el concurso? A ver, la primera semana lo pasé mal Por el hecho de que yo nunca había tenido ningún problema Para relacionarme con la gente Porque soy muy extrovertido Y aquí fue como que notaba todo el rato barrera Pero la verdad que lo pasé mal en la vida real O sea, en serio ¿Te tienes cariño a alguien? Sí, ya se lo hago ya a David Oh, qué guay, tío Qué nervioso, eh Es que no te imagino Has vivido muy conectado Que sí, que sí Es que claro, no se ve mucho en la gala Pero que se habla mucho Y yo para lo que subo en el móvil ¿No te sentías mal engañándome? No La cosa es que mucha gente se preguntó ¿Por qué Lucía abandonó? No sé qué contarlo Claro, hay que contarlo A ver, ahora tiene sentido Pero es que yo ya cuando pasó esto Yo ya lo sé Ya es que era obvio A ver, había tres motivos Que no podía ganar yo siendo amigo de Alba Porque como pasaba en un y sin Que todavía se volvía loca Digo, solo faltaba que volvías a pasar Segundo motivo Que ya ganas Charlo Tercer motivo Alba quería llegar conmigo a la final Pues ya hemos conocido a Lucía Y tenemos una pregunta del público Para ti Alguien en Twitter te ha preguntado ¿Qué es lo que más te ha costado aguantar En todo el concurso? El hecho de que no estaban abiertas a conocerme ¿Sabes? Es que pobrecito Eso a mí me sentó muy mal Porque ya cerrando Pero escucha ¿Cómo lo escribías? ¿Con un mayor? No, normal Yo es que me afecto tan a ese comentario Porque decía Si pensabas he sido un señor de 50 años No, pero las comas y eso Hay conocimiento Sí, pero siempre ha habido O sea que ¿Quién crees que es real Y quién crees que es fake? Alba Yo decía que creo que era fake Ana y José Creo que son falsos Y Charlotte creo que es real Que puede que me dé contra un muro Pues puede ser Igual has pedido tu plaza A un fake Pues no me importaría Si es que al final No se trata de fake o no fake Sino de los valores Que tiene esa persona Eso, eh Pues ya puedes ir para el salón Igual te encuentras con alguien No te da ilusión ver Alba A ver, no me molesta Estoy nervioso Con quien se va a hacer Con quien se encontrará Ah, hola ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Qué crees que soy? A ver, tú me suena mucho No lo sé Oye, que es que era más rica, ¿no? Se ha currado A ver, parate un momento Que estoy yo No hagas como si nada Por favor Estoy tornando A ver, ¿qué voy a hacer? No soy prendida ¿En serio? No, no soy Ah, ¿quién eres? Yo, José ¿Qué juegas? No, José, no, José ¿Quién eres? Yo soy Charlotte ¿En serio? ¿Quién eres? ¿Qué juegas? O sea, Lucía No, no, no Qué fuerte ¿Qué? Estoy flipando O sea, o sea Espera ¿Tú eres? Estoy flipando ¿Qué pillo? Sí Estoy en shock No, 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 no Estoy fuerte Me he quedado loquísimo No, 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 estoy en shock No, no, que no puedo respirar ¿Qué? ¿Qué? Estoy flipando No tienes 50 años O sea, que estoy flipando ¿Me has pensado que tienes 50 años? Mira que te preguntaba y tú decías No, se me... A ver, me voy a prenderte Estoy flipando Estoy en shock ¿Tú has conocido al otro? Yo no conocía a nadie ¿Y tú sí? No No, no, te lo juro, solo a ti Estoy flipando Tío, que soy una dragóniana ¿Cómo es este momento? Oye, estoy muy en shock Yo sé que estoy... Que no, que no puede ser Real que eres tú Sí, 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 sí Sí, sí, te lo juro Estoy flipando, eh ¿Creías que era real? Sí Ya, no, no, no Te estaba convencido A ver, no, yo sabía que era fake O sea, no me esperaba esto O sea, le cedí mi puesto en fake Mira, mira, eh No me lo te pedí en el puesto Yo te he dicho en plan Yo estoy muy agradecido por los valores que tiene De verdad te lo digo, eh O sea, desde el primer momento fue así Yo también, o sea Yo dije, a ver Sí que es verdad que al principio Que hubo momentos que decía No sé si conocía tal Pero sí que No iba a cambiar tampoco de rumbo Porque al final yo era tú O sea, que ya era por... ¿Qué? Espérate, sal con el lado No puede ser esto Agárrate ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No tenemos todos fake? No puede ser No, no, no Pero que... A ver Ay, pero estoy mareando Espera ¿Soy estos o soy uno? A ver, tú eres un chico Espera ¿Soy estos o soy uno? Sí ¿Soy estos o soy uno? Somos dos Ah, sí Pero ¿Soy estos? ¿Soy estos dos personajes? ¿Soy estos dos personajes? No, no ¿Soy estos dos personajes? ¿Qué? ¿Josefa? No Es José Ay, mi madre ¿Josefa? Es que pensé que es como... Es que no lo sabíais Es tipo, madre, ya sabíais Vale, pero espera un momento ¿Quiénes? ¿Lo primero? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Tu amiga? ¿Tu amiga? ¿Ya, amiga? ¿Pero quién es? La amiga La amiga La amiga ¿Y quiénes sois vosotros? El eres tú Yo soy Lucía Ay, puta Ay, puta A mí mi estrella me dice yo ¿En serio? ¿Qué? ¿Los dos juntos? Sí ¿Y quién es la buena y quién es la mala? ¿Pero si son malos? ¿Amigos? Se sabía que hace una mentira Es que lo sabía Yo a él me decía Es un tío Estoy flipando Yo me estaba a entrar aquí Y ver una pedazo de peluca gigante Bueno, casi Yo también Sí, sí, sí Pero en plan como... ¿Cuál es tu momento? Estoy flipando de verdad Seguro lo puedo creer Es que era así Oye, ahhh Es real esto ¿Qué? No, no, no No.. No, no, no No mi puta mente Mi puta mente No lo puedo decir de verdad esto No estoy flipando de verdad ¿Qué? No sabrás quiénes somos Tiene guanti No, pero bueno No me conocís notito No, Lucía ¿Qué? Tu interés tenías razón ¿Lucía? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Qué? Un poquito ¿Pero espera? ¿Josepa? Me he quedado yo también con él ¿Pero eres real? ¿Tú no? Pero es muy fuerte que tú seas real No, no ¿Me parece shock? ¿Pero cómo que Lucía? Es que no es una señora de 50 años No, es una hija Tienes alma de Lucía, no pasa nada ¿Cómo que se hablaba así a posta, por favor? Sí, sí, es normal Es que nos han tirado en contacto Nos mantendremos en contacto Nos mantendremos en contacto Porque íbamos a estar en contacto Pues desde hace tiempo Parecía que me lo escribí un correo contigo Sí Claro, por eso Sí Pues ya hemos conocido a los cuatro finalistas más Lucía Tengo que contar una anécdota que me acabo de recordar Y es que si supierais las risas que me pegaba yo Kikillo Creando un montón de chats de RuPaul Y nunca lo ha visto O sea, ¿eh? ¿Que nunca ha visto RuPaul? Que yo estaba llorando de la risa Y creaba un chat con David y con Charlotte Y decía, eh, Tim no sé qué drags Y yo, pero a ver, ¿te has visto RuPaul? Y dice, no, ¿qué temporada es la mejor? Y yo diciendo esto Y diciendo nombres de drags que buscaban Google Y me decía Vale, cuando entró Lu Que recordemos que era Alberto y era muy fan de Taylor Swift Hizo un chat con Lu Que se llamaba Taylor Swift Y yo le escribía y decía Kikillo, por favor, ¿puedes dejar de liarla? Y hace, no me he escuchado nada de Taylor Swift Pero acabo de ver aquí que esta canción está bien Y decía títulos O sea, de verdad que para mí Lucía ha sido un descojone Lo que pasa que, como hemos dicho Como empezaba a ser tan favorita del público Nos daba miedo que pudiese ganar Y no nos molaba que un amigo ganase Que al final, tampoco es culpa nuestra Que es la audiencia Pero era mejor Desde el principio que empezó a ser como muy favorito Dijo, si llego a la final Yo me quiero ceder mi plaza Porque no quiero estar como finalista Así que ya sabéis todo eso Y ahora vamos a seguir con más cositas Que os van a gustar muchísimo Como por ejemplo Cómo fueron las videollamadas Las expulsiones de cada uno de ellos De Vítor, de Mónica, de Adrián, de David A los concursantes que justo llamaron a los finalistas Y justo dos llamaron a Charlotte O sea, a Ariadna Y dos llamaron a Alba O sea, a Nacho y a Paula O sea, que tenemos contenido muy bueno Dentro vídeo Estoy en un estado de ansiedad Ay, 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 ay No me lo puedo creer Espera, espera ¿Qué está pasando? Alba somos los dos ¿Me puedo desmayar? ¿Me puedo desmayar, por favor? Pero tú eres tú Mira, 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 mira ¿Y cómo os llamáis? Nacho y Paula Este es muy fuerte Qué fuerte Soy, soy los mejores, de verdad Ay, gracias, de verdad Nos está gustando mucho llevarlo en pareja Discutimos bastante Estoy flipando ¿Cómo os llamáis otra vez, me olvidado? No me puedo preocupar ¿Eh? ¿Qué mierda de conexión es esta, señor? Ay, qué me estoy llamando No, no, es que estoy muy mal No, 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 no ¿Cómo es este momento? Por favor ¡Es bueno! ¡Ah! No me lo puedo creer ¡Qué fuerte! ¡Es real! Pero como es tan guapo Es que no entiendo No me lo puedo creer ¡Estoy flipando! ¡Madre mía de ese beco! ¡Cómo me lo has colado, cabrona! ¡Pontigo! Tengo una cosa Lo has hecho súper bien, tía Te juro que ha sido mi gran apoyo en este concurso Muy fuerte Te lo juro Ha sido mi gran apoyo, te lo juro Me he sentido súper apoyado desde el principio por ti Estoy mal Y que... ¡Ay, que me emociono yo también! Que eso, que... Que desde el primer día, que gracias a eso Y que... Estoy temblando, eh, te lo juro Me he sentido súper apoyado desde el principio Y que te lo agradezco mucho Pero como es la tía que está detrás tuyo con las pesas ¿Habéis esto? Supercámero, Michael Supercámero ¡Qué fuerte! ¡Hola! ¡Hola! Sabíamos que eras 100% real Lo teníamos súper claro, tía Eso vamos... ¿Quieres que decir? Te juro que yo creía que algo era real, eh Pues Alba somos estas dos personas de aquí Nos da mucha pena Porque... Nos has caído súper bien a los dos O sea, a mí las conversaciones que tengo contigo me han encantado De verdad, no quiero que te enfades No quiero que te enfades No quiero que te enfades ¿Quién me está llamando? Tranqui... Vale, ya está ¡Para! No, 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 no No, no te creo, no te creo ¿Quién? Estoy en shock Ya Estoy flipando este Esperate, espera, espera Hola, espera, espera ¿Los drag quién es? A ver, yo soy un poco drag Pero es un amigo Me molaba, en plan Que le quería comer la boca A ver, yo te lo presento igualmente Lo siento por jugar con tus sentimientos, eh Pero... Yo te lo presento Estoy flipando O sea, para nada, para nada Esperaba que fueras fake O sea, para nada, para nada Pues me encantas, eh Me encantas, real Me pareces guapísima Una sonrisa increíble Estoy en shock, pero me encantas aún más Te quiero comer la boca y todo, guapa Qué gran bebito, eh La cara de todos ellos al verse, eh Pues, antes de saber el ganador Vamos a dar paso al ganador De la primera edición de muy... ¿Estás en persona? No... Online, es que vive lejos, vive lejos Pero tenemos aquí en directo Tenemos a... ¡Neil, el ganador! ¡Uh! ¡Eee! 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 ¿Y esas uñas? Se las ha hecho hace poco, sí, 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 sí Sí, 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 sí Hace poco, eh Tres semanas Están ya en la mierda Pero, chico, la que vale, vale ¡Neil, qué tal estás? ¡Buah! Muy bien, muy ilusionado De ver a ver qué pasa en la final Estoy... ¡Entusiasmado! Estamos en shock Por aquí Demasiados shocks No, es que... Va a pasar casi como el año pasado Que todos los fakes llegan a la final ¿Tú qué te esperas? Yo mucho fakes ¿Quién es? Fakes Alba Fakes Lucía Fakes Evidentemente Es que esos son los que tengo más seguros Has estado siguiendo la edición Al cien por cien Vale, ¿y quién es tu favorito? Tu favorito barra ganador Mis favoritos al principio de empezar eran Adrián y David Los dos fueran los primeros Los primeros Qué pena Y mi favorito ahora mismo es Charlotte Así que Charlotte ganadora Muy bien El ganador se irá pues de viaje con alguien Como supuestamente tú que ganaste hace un año Ya no te has podido ir Pues yo creo que ya te puedes, ¿no? Sí, yo creo que ahora ya que las cosas están más calmaditas Yo creo que ya es el momento de ponerlo en marcha Mantienes que te irás con Lorena, ¿no? Sí ¿Y a dónde vais a ir, se sabe? No No Es viaje sorpresa Igual os toca Venecia ahí en plan parejita Romántico Amores Pues sí Bueno, pues si tienes algo que decían los finalistas Yo les mando el mensaje o un mensaje que quieras contar Sí, pues que muy importante que no hagan caso de lo que digan Sobre todo si son fakes O por ejemplo con Alba que ha habido siempre estos rollos Que piensen que ha sido lo que se ha visto en el concurso Que es muy importante que se lo tengan en cuenta Que solo se ha visto una parte Que no es lo real O sea, la gente le va a querer igual después Porque a lo mejor ven como es como persona realmente Y dicen, joder, me mola mazo esta pava, ¿sabes? Y entonces pues que no se queden solo con lo malo Que hay muchas cosas buenas detrás de esto Que sean más positivos ¡Qué bien habla! ¿Cómo se nota que es un ganador? ¡Qué malo! Sí soy, sí soy Pues nada, Nil Vamos a pasarle la corona de ganadores de muy conectados a alguien ya a continuación Ya te contaremos Bueno, no, no, mejor que lo veas en la cámara ¡Ay, qué nervios! Yo no puedo esperar tanto tiempo, eh, de verdad te lo digo ¡Ay! Pues nada, Nil, te queremos mucho ¡Nos despedimos! Y yo a vosotros ¡Besos! ¡Besos! Bueno, pues ya ha llegado el momento de saber Qué queda cuarto, tercero, segundo Y quién es el ganador de esta edición Creo que es el momento de ella ir al salón ¿Nerviosos? ¿Quién creéis que va a ganar? ¿O Alba o Charlotte? Alba, sí, yo también estoy en tres a dos Alba o Charlotte ¡Tú ganas sorpresas! ¡Tú ganas sorpresas! ¡Tú ganas sorpresas! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Ha llegado el momento de saber ya el ranking Vamos a empezar por la cuarta posición Luego tercera y luego el ganador Teniendo en cuenta los votos de la audiencia Y los votos de ellos mismos ¿Qué tal estáis? ¡Mano! ¡Nerviosos! ¡Muy nerviosos! ¡Muy nerviosos! Bueno, ya pase lo que pase, ¿verdad? Sí Ya ha pasado todo Luego os quedáis todos un montón seguro Y vamos a saber ya cuál es la cuarta posición ¿De quién es? ¿A quién pertenece? El cuarto finalista de Muy Conectados 2 es... ¡Ana! Me lo esperaba, ¿eh? ¿Te lo esperabas? Sí Sabía que en nuestro ranking De primera que iba a quedar ¿En el vuestro? Sí Creía que no Lo diremos igual la semana que viene En el debate Pero... Oye, igual te llevas una sorpresa Pero que iba a ser de las menos votadas del público, sí Yo con venir aquí ya no me acordaba Tampoco que había ganado, ya no me acordaba Bueno, bueno, pues muchas gracias por el plazo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suerte! Bueno, ya hemos dicho que Ana es la portafinalista Y aquí estoy entre los tres finalistas Vamos a conocer el tercer lugar a quién pertenece El tercer finalista de Muy Conectados 2 es... José ¡Ap easter puente! Se lo esperaba Sí Un poco como Ana Con los comentarios de la gente por Twitter y tal O sea, yo salí hasta el cuarto. ¿Cuál mira? No, mira, un puesto más. Claro, es una sorpresita. Cero. Claro. Eso conmigo. ¿Y con qué te quedas de todo esto? No, con toda la gente que he conocido, súper guay. Está bien. No, con todo el mundo y la experiencia ha estado muy buena. O sea, es una experiencia que repetiría siempre. Ay, qué guay. Claro, de verdad. Muchas gracias, chicos. Me voy y siempre. ¿Nerviosos o qué? No. ¿Tú qué crees? Hombre, sí. Ha llegado el momento de saber el ganador y pido que pase lo que pase. Quiero que haya buen rollo entre todos vosotros. Y nada, los concursantes, primeros expulsados, van a dar paso al ganador. Dentro vídeo. Los finalistas de muy conectados. Junto a los votos de la audiencia. Han decidido. Tras un mes de convivencia online. Que el ganador o ganadora. De muy conectados todos. Segan. ¡Alba! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, qué lejos! ¡Charlotte! ¿Crees que no habéis dejado mi hijo? Nada, yo he de decir que igualmente estoy muy agradecida por esta experiencia. Desde la primera edición quería entrar como DRAC y me alegró de llevarme a jugar a esta gente y el cariño de la gente. ¡Eso es! ¡Sí! Tengo que decir que ha sido la favorita del público. Y, oye, tengo que decir que los segundos del público. ¡A ver! ¡Bien! 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 Tengo que decir que el premio, no lo he dicho en toda la gala, pero como el año pasado es un viaje para dos personas, pero es que ya sois dos, no tenéis que decir a nadie. ¡Bien! 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 No pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo estáis? ¿Qué sentís? Contados algo. Pues... como que estoy volando, pero en el estómago. Raro, muy raro, muy raro. ¡Jolín, muchas gracias! Nosotros hemos pasado genial, las pruebas lo más, los chats lo más, me jodía cuando cortabas a las doce, que quería más. Más, 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 más. ¿Y ahora cómo lo hacemos llorando? Claro, ahora no sabemos cómo... claro, seguir nuestra vida. Ahora hablaréis con hashtags en vuestro día a día. No, lo hacemos, lo hacemos. Aquí tenemos a Bayo Betis, la que me ayudó en el casting. Este maravilloso casting. Muchas gracias. ¡Bien! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! Muchas gracias. Y nada, hasta aquí esta edición de muy conectados. Ha sido un placer a Midpi, a Camilo, a todo el equipo que hay detrás, a todos los que he nombrado antes que me han ayudado en esta final, a las cámaras, a todos, a todos, a todos y sobre todo vosotros porque habéis hecho esta edición muy bestia. ¡Pro más grande! ¡Muchas gracias! ¡Huuhuhhhh! ¡Huuhuh! ¡Huuhuuhhh! ¡Huuhuuhuuhi! ¡Huuhuuuhhh! Gracias por ver el video